¡Suscríbete al canal! Todo esto inició cuando Shen Yin, que es la amiga de Owen, le contó a Owen todo lo que le había pasado de joven cuando le había declarado todo su amor a una chica en el colegio. Y bueno, la serie de burlas y humillaciones que le habían hecho, solo por ser honesta con sus sentimientos y que se había arruinado toda su vida en la secundaria. Y bueno, pues ella básicamente le dijo que no quería que le pasara lo mismo a Owen y no lo quería ver sufrir. Y aunque Yin le dijo que ahora eso era solo un amargo recuerdo, Owen ahí estaba todo afectado escuchando todo chicos. Y ahí así que mejor se dedicó a beber con Yin, ya que en el fondo él también tiene un poco de miedo de mostrar sus sentimientos hacia Mark. Sin embargo, le dijo a Yin que él se encargaría de que las cosas que vivió no se quedaran así y que esa persona que lastimó a Yin no se merece que Yin la perdone después de todo lo que la hizo sufrir. Y pues chicos, tiene toda la razón, la hizo sufrir demasiado como para que Yin la perdone. Y ahí chicos, agárrense en que Owen le dijo a Yin que ella no tenía por qué sentirse mal solo por mostrarse como es. Y ahí chicos, agárrenme porque Yin, mientras bebían, le preguntó a Owen qué estaba pasando entre él y Mark. Y ahí chicos, grité porque le dijo a Owen si realmente no estaba pensando en salir seriamente con Mark, ya que él es un mujeriego. Básicamente le dijo que anda como un pavo real ahí detrás de todos. Y chicos, me reí mucho porque cómo lo describí al pobre Mark. Y pues es lógico porque ella no sabe que Mark y Owen ya durmieron juntos. Pero Owen le dijo que no sabía aún qué hacer con Mark. Pero chicos, ella le dijo que debe ser claro con sus sentimientos. Y que tenga mucho cuidado porque siente que todo esto va a terminar muy mal. Y chicos, ayuda porque ella le dijo a Owen que no repita sus errores. Y sí, pobre Owen se quedó ahí todo shockeado y confundido. Mientras tanto, ya pasó al fin otro día y pues Yin no se iba a quedar con la duda de saber qué mismo está pasando por la cabeza de Mark. Y ella no va a permitir que juegue con Owen, así que fue directamente a buscarlo. Pero chicos, ayuda que vio a Mark en la cafetería con una mujer. Y bueno, como una buena amiga como es Yin, fue y encaró a Mark. Y bueno, sin preguntarle nada, le dio una tremenda bofetada. Y el Mark ahí todo confundido. Y es que básicamente es entendible que ella ha hecho esto. Ya que conocemos los antecedentes de Mark, que era sumamente mujeriego. Y pues ahora que está tomando en serio a Owen, les cuesta mucho creerle sus sentimientos. Y ayuda chicos, porque el pobre Mark solo estaba ayudando a esta mujer que encima tenía un hijo. Y el todo pobrecito se llevó tremendo bofetón. Y aunque todo esto pasó, ella le dijo que sí, era la forma en como él amaba a Owen. Y pues ya aclarado todo esto, se sentaron y hablaron seriamente. Y Yin le dijo a Mark directamente que si era divertido para él jugar con Owen. Y si era así, que mejor no se divierta tanto. Ya que ella no iba a permitir que juegue con él. Pero hay chicos agarres en que Mark la cayó y le dijo que a él le gusta en serio Owen. Y pues Yin directamente le dijo que si acaso era verdad que no le gustaban las mujeres. Y que tenía que preguntárselo muy en serio. Ya que pasar de la noche a la mañana a dejar de gustarle era algo muy difícil de creer. Y que si podría dejarlo todo por Owen. Ya que ella tenía entendido que él seguía persiguiendo a Johanna. Y obvio, ¿quién podría confiar en él después de todos sus antecedentes? Pobrecito nuestro Mark, ahora justo cuando quiere demostrar sus sentimientos por Owen. Y bueno, también le advirtió que si lastimaba a Owen, se las vería con ella. Y aunque se quedó pensándolo ahí y todo. Al final se encontró con Owen en el gimnasio. Y bueno, Owen se dio claramente cuenta que alguien había golpeado a Mark. Y se lo preguntó directamente. Pero este le dijo que no le pasó nada. Que solamente había sido un accidente. Y bueno, aprovechó todo esto chicos. Ay, agárrense porque se lanzó con todo. Y le propuso a Owen que lo presente como su novio. Y todos gritamos, yo sé que sí. Porque Owen no se la creía y no se la vio venir. Pero Mark le dijo que en serio quería que lo presente como su novio. Y chicos, Owen finalmente ya se emocionó. Y todo su corazóncito, todo contento. Y justo cuando todo esto estaba tan bien chicos. Que creen, un balazo hubiera dolido menos. Porque al parecer, el bebé sería de Mark. Y hoy chicos, mientras Johanna estaba ahí llorando. Y también con la prueba de embarazo en la mano. Todos estábamos pensando, ¿de quién es este bebé? Y bueno, ella había decidido que no lo quiere tener. Y mientras estaba tratando de interrumpir el embarazo. ¿Quién creen que entró? Pues sí, era Owen. Y creo que él piensa que es el bebé de Mark. Y como tal cual como escuchamos. Owen le dijo, dijo que si Mark es el padre. Lo único que él puede hacer por él es darle una salida a todo esto. Porque quiere que tenga la oportunidad de estar junto a su hijo. Así que él claramente se va a alejar de Mark. Y hoy chicos, yo ahora no quiero que Owen sufra. Y ya bien le dijo Jing a Mark. Que no quería que le haga sufrir a Owen. Pero quién sabe. Y quizá este bebé en serio es de Mark. Es que no lo puedo creer chicos. ¿Qué va a pasar entre Johanna, Owen y Mark al final? Y además pobre Owen tuvo que ir a interrumpir todo el proceso. Con tal de que permitan decirle la verdad a Mark. De que tiene un bebé. Pero ay chicos, ¿será que es su bebé? ¿Ustedes qué dicen? Déjenmelo saber todo en los comentarios. Y bueno, vamos a sufrir todo el siguiente capítulo. Porque tengo que esperar una tremenda semana solamente para verlo. Chicos, yo estoy llorando. Déjenme saber ustedes qué pensaron al respecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.